buenas tardes niños espero que estén muy bien ahorita vamos a trabajar con nuestro libro de familia de desarrollo o home economics aquí le muestro ok el tema que vamos a tratar ahorita mismo es el que dice prevenimos los accidentes en nuestro hogar prevenimos los accidentes en nuestro hogar existen accidentes que ocurren comúnmente en casa que podemos hacer para evitarlos menciona que algunos ejemplos dice que para evitar las caídas el piso debe estar limpio libre obstáculos no debe estar mojado ni resbaloso no debemos de subirnos a los muebles a ver qué otras cosas más ustedes piensan en casa que debemos hacer para evitar los accidentes en nuestro hogar muy bien no jugar con objetos cortantes no usar platos o vasos que estén rotos y ahora les pregunto en caso de que queramos evitar las quemaduras que podemos utilizar o qué no debemos hacer muy bien debemos de colocarnos guantes para agarrar las ollas no debemos de jugar con fósforos muy bien no debemos meter las manos dentro de los abanicos cosas como esa entonces prevengo accidentes en otros entornos en la escuela se pasa la mayor parte del día y los accidentes pueden ocurrir en la hora de entrada en la hora de salida y así en la hora del recreo también muchas veces por eso es que el maestro les dice no corran por aquí o no corran por este lado porque es para prevenir accidentes en lugares donde no debemos de correr también ocurren en los espacios que utilizamos para las clases de educación física que es cerca del área donde está la piscina donde están los laboratorios los talleres y hasta el baño así que nosotros debemos de ser muy cuidadosos para evitar los accidentes en ese lugar ahora les pregunto qué consejos podemos tener para evitar los accidentes en la escuela ustedes díganme o piensen en algunos muy bien un ejemplo puede ser evitar obstruir el paso de otro niño que viene corriendo o ir corriendo muy rápido por los pasillos evitar pararse en la silla o en los pupitres esas son cosas que podemos hacer para evitar los accidentes en la escuela bien entonces ahora yo les voy a mandar a ustedes una hoja que va a tener algunas actividades que ustedes van a desarrollar en cuanto a este tema así que los invito a buscar el módulo donde está ubicado el taller que van a realizar gracias chicos y que tengan buenas tardes